Lo que a la gran mayoría nos aterroriza, a él no hacía más que estimularle y Craven fue responsable de que muchos pasaran las noches en vela. Así lo hizo desde sus comienzos con títulos como Las colinas tienen ojos. Ahí veríamos los primeros rasgos de un cineasta que revitalizó un género en caída libre. Podría hacer películas que simplemente aterrorizaran al público, repletas de sangre y de sustos. Y entonces perdería a un sector de mi público. A mí ese cine no me interesa. No quiero hacer algo que sea simplemente asustar. Y a asustar nos asustó y mucho, pero su sello también está repleto de humor y de guiños a la psicología y al subconsciente. Sobre todo desde que llegó él, Freddy Krueger, su criatura de mayor éxito y con la que nos recordó que era mejor mantenerse con los ojos bien abiertos. Si Freddy nos aterrorizó en los 80, Scream lo hizo en los 90, una historia que ponía en tela de juicio los ingredientes del terror. ¿Te gustan las películas de terror? ¿Por qué? Todas son iguales. Creven intentó desligarse del género con títulos como Música del Corazón, aunque sus seguidores le recordaron que lo que querían era volver a pasar miedo con cada una de sus historias. Así que volvió a lo que mejor se le daba para que todos tuvieran su ración de sustos. Es hora de que muera alguien. ¡Gay! ¡Gay, te daos a ti! Así abre una sangría con los productos.